¡Suscríbete al canal! 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 El problema es dónde. Para que alcance el mismo tiempo en el barco, que es realmente lo que más nos interesa. Vale, necesitamos hilos. Eso es malo. Lo que estamos haciendo ahora mismo es malo. Vale, vamos a poner una centralética avanzada. Dicho, vamos a poner dos. Chico listo. Joder, me han perdido el tanque. Contra un soldado raso. Impresionante. Venga, que salgan esos y se acaban. Esos son los últimos que salen. Soldado ahí. Necesito hilos para poder seguir recolectando. Vosotros dos, al norte. Vamos a ponerlos por aquí, por ahora. Vamos a poner dos. Bien. 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 La cosechadora tenemos que pillarla fuera. Tenemos que dejarla fuera. Supongo que el primer ataque aéreo no va a tardar demasiado. Las artillerías tenemos que eliminar estas dos torretas. Estifianos. Tú, eliminaa. Tú, elimina la자. Vale, lo tenemos. Vamos a poner la pista de aterrizaje, ya no pueden salir, y por ahora tenemos algo de pasta, tenemos margen hasta 5000, no persigas, a ver dónde se atasca para saber hasta dónde podemos ir. Vale, perfecto, buen sitio. Se hubiera atascado por aquí abajo y voy a ir mejor y dar la vuelta. Bien, eso les quitará la cosechadora esa, obviamente no les quedan las del norte, que supongo que habrá mucha más zona de Tiberio. De electricidad, ¿cómo vamos? 135, 350, bien, bien. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner otra central eléctrica. Y se acaba la cosecha. Mátale. Atrás. Bien, tenemos el barco ubicado. Vamos a empezar por el centro de comunicaciones primero. Vamos a fichar un par de artillerías para eliminar esas torretas. Aún nos quedan los recursos del norte, pero el barco del norte tiene que caer para ayer. Bien. Eso por ahí. Y tenemos acceso al templo de Noth. Nos daría el ataque nuclear. Ojo al dato. Y tenemos también los obeliscos. Vale, vosotros dos venid aquí. Vosotros dos, dejad paso. Aunque tampoco os vengáis muy arriba, que a ver si os van a matar. Veamos. Poner un obelisco además para atraer a los ataques aéreos tampoco nos vendría mal. Eso es justamente lo que quería evitar. Mal, pues venga. Dos artillerías. Al menos hemos alejado el ataque aéreo de la base. Y obelisco. Obelisco aquí puede ser bastante bien para defender también de lo que venga por ahí arriba. Ataca ahí. Y la otra lo enviamos al sur. Ataca ahí. Bien. Ese barquito tiene que caer también. Por favor, ataca ahí. La vila. Le doy una orden para que se cumpla. Bien. Nos vendría bien el centro de reparaciones. Y la toma por culo de parquete. Intenta no fallar tanto. Joder. Venga. Cago en la puta. Va a venir un ataque. Va a venir un ataque porque somos idiotas. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a cerrar rápido. El boquete que ha hecho nuestra amiga. El artista. Parece que al final salió bien la cosa. Acercaos ahí para ver qué tienen dentro y dónde lo tienen. Que la línea de división. Sé que la línea de división. Sé que es buena. Juego. Buen trabajo. Vale. Necesitamos. Ahora mismo necesitamos otro obelisco quizás al sur. Al sur realmente si nos lo podemos cargar con otra cosa que no sea un obelisco pues es lo que ganamos. Pero no nos queda muy poquito tiberio. Necesito un buggy. Un tanque lanzallamas también me vendría muy bien. Pero bueno, empecemos por el buggy. Y necesito... dos ingenieros. Vamos a entrar en esta base y vamos a capturar cosas. Tú explora por aquí y a ver hasta dónde nos lleva. Explora por arriba. Arriba ya no hay barco. Es lo que hemos ganado. Y así también vemos un poquito la base enemiga desde el norte. O no vemos una mierda. Vale. Vente para aquí. Parece como si esta base lo hubieran abandonado muy rápido. Me parece. Me da la sensación. Que se replegaran excesivamente rápido para mi gusto. No, hostia bendita. Da la vuelta rápido. Me voy a jugar. Vamos a explorar hasta el fondo. Vale. Pues no tienen edificio de construcción. Eso no me mola. Les puedo quitar... No sé el qué, la verdad. Tiene un ejército inmenso. No esperaba yo un ejército así tan grande. Vamos a aprovechar esta base, obviamente, para construir nosotros. Pero, ojo. Ojo. ¿Cuánto cuesta una de estas? 700. Vale, pues esto es lo que vamos a capturar. Y desde aquí construimos el resto. Podéis disparar. Atrás. Vamos a matar a todo eso, por supuesto. Disparad ahí. Tú dispara aquí. Matándose a todos. Venga, se encuentra. Seguramente pierda las dos artillerías ya ahora. Pero hemos eliminado prácticamente todo el ejército. Así que genial. Bien. Necesitamos... A ver, yo diría que otra artillería nos va bien. No son caras. Y hay que eliminar ese tanque. Y ahí sí que ya entramos. Después nos cargaríamos las artillerías. Esto, pero bueno. Tú, venga aquí. Nos falta el templo de Noz. Si podemos ahorrar para él, lo hacemos. Si nos llega el tiberio que hay por la zona, que es muy poquito. Es muy poquito. Es muy poquito. Es muy poquito. Si era un ataque aéreo, lo bueno es que debería ir a por el obelisco casi seguro. Venga. 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 Buen trabajo. Podemos cancelar ya esto. Mata a este colega. Y tan pronto esté muerto, entramos. Bien. Adentro. A por las torretas. Vosotros tres o dos. A por el edificio ese. Aunque la verdad es que no sé si quedarme. Y recluto una cosechadora que es bastante más barato. Aquí. Espais desde atrás. Muy bien. No sé, no sé qué hacer. Los hilos van a caer seguros. Vale, para eso vienes tú, justamente. Mátale. Buen trabajo. Quema eso. Que me estás quemando la artillería. Vamos a meter el templo de Noth y otro ingeniero. Y un bugle. A lo mejor un tanque seguroso. A lo mejor un tanque seguroso. Dale. Tú aquí abajo. Vosotros dos aquí. Buen trabajo. No me mola un perro que vaya por abajo, pero bueno. Venga, otro impacto como el anterior y está hecho. Buen trabajo. Buen trabajo. Vosotros dos. Buen trabajo. Esto va a doler. Pero podría haber sido mucho peor. Hostia, están que los regalan. No me jodas. ¿Cuántos aviones de esos tienes, colega? No me jodas. Bien. Vamos a movernos. Voy a querer una cosechadora. Por ahora no. En el futuro voy a quererla. Vamos a poner el templo de Noth. Qué pena que no entré ahí. Aquí me lo pueden tirar desde arriba. Pues aquí. Vale, tenemos acceso al ataque nuclear. Cada siete minutos, la hostia. Es tiempo. Venga, necesitamos nuevas fuentes de Tiberio. Elimina esto. No, espera. No los elimines. Tiene que haber alguna manera igual de capturarlos o algo. Si invito a un ingeniero, puedo capturar helicópteros. Es que si no estoy viendo, que no puedo cruzar. Sí, se pueden capturar los helicópteros. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Dónde está tú? Ayuda aquí, por favor. Está siendo lamentable la cosa y no avanzamos. No avanzamos y eso no puede ser. Vale, necesitamos enplazamientos antiaéreos. Y ya que estamos, vamos a vender esto. Es pasta gratis y al no haber ya recursos, no tiene sentido mantenerlo. Ponemos eso por ahí. Realmente... Bueno, por aquí poner algún edificio podría estar bien, pero es que tenemos dos cosechadoras que no funcionan, que no valen para nada. Vale. Se puede viajar ahí. Por el momento nos vamos a quedar con uno. Y vamos a llevar... Si puedo llevarme el buggy, me llevo el buggy. ¿Dónde es mejor no lo tengo? O no lo llegaré a reclutar al final. Por aquí en la antiaérea tampoco nos venía mal. Y el tanque sigiloso también se va. No puedo meter tanques... Hostia, no me jodas. No puedo, ¿no? ¿El buggy? Tampoco. Solo puedo llevar mi infantería. Wow. Supongo que habrá que capturar... Algo. Dios, qué pesadilla de bicho. Yo no sé por qué un obelisco es jodidamente caro. Ni me lo pensaba. Y porque no tenemos recursos, obviamente. A ver, os di una orden. Que era meterse dentro del puñetero helicóptero. Descarga. Nos vamos a quedar con esta pasta porque si necesito un ingeniero, quiero poder tener acceso a él. De hecho, ahora mismo yo diría que las dos centrales son inútiles. Y podríamos vender las dos refinerías. Aquí la idea es que si nos atacan o algo, vale, eso hay que capturarlo. Necesitamos un ingeniero. De acuerdo. Genial, Tiberio. Y quizás desde aquí construir una base o algo. Al helicóptero. Estas dos hay que venderlas. Lo primero es que no sé qué hacer con las cosechadoras después. A ver, quizás una podamos dejarla. Bueno, por ahora voy a dejarla. No me voy a complicar. Venga aquí. Pues ya hemos encontrado una base. Vale. Vamos a poner la mano de Knoth por ahí. Que es barato. Vamos a vender estas. Una, solo una. Vosotros tres para ahí dentro. Ponemos este como principal. Y vamos a meter un ingeniero. Aunque mejor, mejor, vamos a poner una refinería. Eso sí, no sé qué cojones vender para poner la refinería. Esto casi está. Podremos tirarla por aquí y hacer maravillas. Esto fuera. Tú no. Vamos a vender. Esto no. Esto si no los puedo cruzar, es completamente inútil. Bien. Venga, pues... ¡Sorprecha! Ya no iba a ser. Al helicóptero. Mira que bien viene paseando por el Tiberius. Matarle. Voy a querer un par de ingenieros aquí. Obviamente vamos a querer capturar en el norte. Ahora que ya no tienen defensas. Algo nos tiene que valer la madre que los parió y ya la recuperaron. ¡Qué rápido! Además las dos al mismo tiempo. Lo ideal sería tener otra refinería. Tú no, pero tú, consígueme esto de ahí. La pena es esa, no poder cruzar edificios. Hoy edificios, vehículos. Vamos a enviar refuerzos. ¿Por qué no puedo ponerla otra vez? Solo la tengo una vez. La super arma. Lo tengo en otro templo de Noz. Porque sale caro. O es porque no tengo ahora para vehículos. No sé. Me jodas, ¿dónde? Ah. Bueno. Ataca, ataca. Todo lo que quieras ahí. Bueno. Ponemos otra refinería. Tu descarga. Y el helicóptero para atrás. Perfecto. Segunda refinería en la zona. Ahora ya los recursos deberían funcionar muy rápido. Ya tienen todo otra vez. Bueno. Tomad por culo. Captura esto, que esto va para largo. Vosotros cinco para aquí. Necesitamos una pista de aterrizaje. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Uf, qué pequeñita es la zona de Tiberio. Pensé que era mucho más grande. Bueno. Puede que engañe un poco. Bueno, sí. La verdad es que está decente. Es decente. Tenemos una base a cada lado. Y sorpresa, sorpresa. También tenemos cosechador enemigo. Ya. No te preocupes. Debería haber pasta de sobra. Construcción completa. Bien. La pista de aterrizaje. La podemos poner. Ahí no. La podemos poner por aquí. Quizás. No. Por aquí yo diría que para que nos atasquen los vehículos. Vamos a ver qué pasa. Vale. Las dos bases no están comunicadas. O sí. Porque aquí hay mucho margen para arriba. Venid para abajo. Un obelisco me vendría bien. Pero vamos a sacar un bug. Mientras ahorramos un poco. Esto es malo. Si se acercan demasiado me van a joder. Eh... Necesito... Lo primero vamos a cerrarles. Quiero cerrar estas salidas para que no me puedan atacar las artillerías. Y estas puedan atacar... ...desde lejos. Eso. Pasead por el Tiberio. Vale. La zona es bastante amplia. Esos ya han petao. Matadlo. Tú no hagas ninguna estupidez. Vale. Muévete, muévete, muévete. Explora, explora, explora. Intenta meterse dentro. No es viable. Vale. No pasa nada. Matadle. Buen trabajo. Sorprecha. Vamos a quitarle la tontería del cuerpo. Arriba. Ah, no. Vale, descarga, descarga, descarga. Pensé que iba a recolectar por aquí. ¿Dónde piensas dar la puta vuelta? A ver, igual tengo que vender la mierda esta, eh. ¿O no? No, puede pasar, puede pasar. ¿Dónde está mi cosechadora? Trabaja por ahí. Sé que no hay mucho, pero oye, algo hay. Ponemos un obelisco. Qué pena. Pero no pasa nada, no hay prisa. El tipo sacar dos o tres bazocas, poner la cosechadora aquí, que le disparan a la cosechadora e intentar fundir el barco, con los bazocas. Lo bueno es que no quiero tirar dinero ¿Alguien va a morir? Bien, se acabó la tontería ¿Vienen por aquí? Nada, está moviendo la cosechadora La base del norte está cerrada Estupendo, vamos a vender por aquí Y desde aquí ya tiramos a la derecha Supongo que más al norte tiene que haber tiberio también Sería lo lógico Así que vamos a descubrirlo Quiero un tanque sigiloso Aunque si lo meto en la base me lo van a descubrir Tardarán un poquito más en verlo Dejar la cosechadora fuera sería un gran logro Y poner obeliscos que destruyen todas las torretas En lugar de usar artillería también estaría muy bien Tener acceso a todo esto nos vendría muy pero que muy bien ¿Dónde coño va eso? Ah, se va del mapa La madre que nos parió ¡Hostia, comando! Y se lo traga la cosechadora Impresionante Ingenieros Buen trabajo Impresionante Nos sacan al comando de élite y se lo traga la cosechadora sin querer Podría habernos hecho un destrozo, pero no La cosechadora tenía algo que decir Esto lo puedo dejar fuera, no me preocupa Pa' adentro Joder, que es un poquito aguanta Nada, hay que eliminar las torretas antes de intentar entrar Dime que no puede entrar Que lo hicimos bien Vale, lo hicimos bien ¿Qué coño hacéis? Aquí No, en serio, es que de verdad Bien, lo primero, quiero una artillería Esto lo vamos a chimpar con artillería Quiero dos Preparamos de inmediato Vale Encrito otro templo de noz para tirar otra bomba nuclear Es que ha sido una putada Yo no pedí dos de estas Sí, ahí están Lo primero que voy a hacer es cerrar por dentro La base enemiga Dispara aquí Aquí Building Construction complete Building Yes, sir Move here, let me Confirming Move here Yes, sir Building Construction complete Yes, sir Building Construction complete Vamos a poner donde estaban las torretas Muros Para asegurar Building Construction complete Vale, acércate ahí Revienta la cabeza ese Venga Rubis para ahí Building Construction complete Vale, genial Lo pongo y me lo rompe Ame, sois idiotas Tenéis la puntería en el puto culo Y morís Morís Porque es lo que toca Toca morir Cuando no serás imbécil Venga Building Building A ver cuánto me destroza Lo bueno es que este muro debería aguantar Y ser suficiente Necesito un tanque silencio Aquí igual hay recursos Hay cositas Y nos interesa Lo siguiente será Estas dos torretas Y todo esto Yo creo que esto lo voy a intentar hacer Con un obelisco Ahora mismo sí tengo muchos recursos De hecho, tengo suficientes Como para poner un obelisco aquí abajo Y joder, es la marrana Instruction complete Building Instruction complete Building Venga, tú puedes Deja de romperme los putos muros Gracias Meteos ahí Y tú también A ver dónde podéis disparar Esto tiene que estar recolectando Pero en otro lado Lo bueno es que parece una base Súper pequeñita Quiero el obelisco ahí Y que se encargue de destruir eso Tan pronto se pueda Bien Vamos a poner Dos emplazamientos antiaéreos Por esta zona Por esta base Y tú te vienes conmigo Vamos a vender uno de estos Y que la artillería se meta Juego Ahora se puede reclutar Al supercomando No jodas Por Dios, apunta A la infantería sí que me la rompe Vamos rápido Vamos rápido Y se va a salir Pero ya no sale nadie más Bien Vale, ahí hay tropas arriba Pero vale Esta base está dominada Mátale Necesito Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ingenieros No, cuatro Cinco Seis Siete Ingenieros Ocho quizás Y a la torre Se hay que eliminarla Así que vamos a reclutar Una artillería Y a cinco ingenieros Entiendo que ya no hay El barquito de los huevos Si alguno sale por aquí Captura el otro helicóptero Me hace ilusión Vamos a vender aquí Vosotros entráis para adentro La artillería que vaya A por lo que hay que ir Esos tíos ahí están Yo creo que para tocar los huevos Venga Vosotros todos Para aquí Vamos a capturar la base Obviamente no entera Este edificio por ejemplo Me da igual O lo podemos capturar Y venderlo Es pasta Bastante además Un ingenieros cuesta 500 Y esto creo que nos da Unos 1200 Una cosa así Vale Vendemos esto Y a todo dios Que haga lo que tiene que hacer Hostia No me jodas Hostia No me jodas Bueno Yo alucino Yo alucino Y nos pone la puta torreta Venga ya He perdido tres ingenieros Pero no lo regalan Matadlo Y vended el del medio Para aquí Venga Capturáis esto Y lo vendemos Capturáis esto Y ese no lo vendemos ¿Qué coño hacéis? Vale Tenemos acceso a granaderos El problema es el tío ese A ver Vente aquí Que si hace falta Pon un obelisco Y me lo cargo No me importa ¿Cuántos ingenieros hay ahí? Venga Apunta la madre que te parió Coño Esto nos rompe el edificio Es que lo quiero Todos vosotros Al ataque Vendemos Allí Madre del amor hermoso Casi nos hemos follado El edificio Que quiero capturar Venga Venga Vale Está bien saberlo No pasa nada Porque los siguientes Van a salir aquí Ponemos esto aquí Y quiero Uno, dos, tres, cuatro Y lo más importante Helipuertos Me gustaría llenar Todo esto De helipuertos De hecho vamos a hacerlo Esto se crea ¿Qué? Con diez segundos Vamos a poner Muritos ¿Dónde están? Aquí arriba Ahí Y ahora sí Helipuertos 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 No pasa nada Tenemos dos cosechadoras operativas Y por aquí Captura 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 Y ca... Ajá No se puede Reventadlo Tú sí puedes Ya sepa que voy a usar Estos dos Bueno, tres Potencialmente cuatro En el futuro A por ellos Eh, eh, eh Quedan más Apoyaos ahí A ver qué encontráis Vale Por aquí A ver dónde conduce esto No me digas que la parte de atrás de la base enemiga Vamos Aquí lo ideal sería meter un bubi Pero bueno Vamos a ir con los helicópteros Porque como encuentre una zona En la que pueda meter un ingeniero Para capturar ese edificio de construcción Lo hago y ni me lo pienso Para eso tenemos los helicópteros Los de transporte No éstos Lo que parece que no tienen recursos Por el norte Yo pensé que tendrían Eh, a base ya A base ya Tienen salida por el norte Pero no tienen recursos realmente en el norte A base Van a pasar por el medio y medio Me las van a fundir ¿He perdido una? No Puedes cosechar un poco más abajo Por favor Bien Todos vosotros Para aquí Y tú Qué narices También Después Esto no me gusta Eh, no te vayas Que aturlaes eso Si son imbéciles Yo qué le voy a hacer Iba a vender el cuartel Pero creo que ya cambió opinión Tenemos helicópteros de ataque Tanques medios Bien, bien, bien Lo que sí que me gustaría tener aquí Es la de reparaciones Que ahora la vendí abajo Donde está aquí Algún helicóptero más Tampoco estaría de más Recolecta Sé que no es lo ideal Pero oye, es lo que hay Vamos a plantar esto Como por aquí Y tú pasa de inmediato a reparaciones Por aquí vamos a alejarnos un poquito Para poner el primer obelisco Yo creo que por aquí va a ser muy buena Nos podemos cargar todo eso Lo ideal es cargarse esto Si eso cae Lo demás está hecho No, me lo joden, me lo joden, me lo joden Mierda Qué cagada Vale, acaba el trabajo Y elimina parte de esa infantería Dime que no te vas a acercar demasiado No vas a ser tan estúpido Es como hablar con una peda Captura esto Y volvemos a que este sea el principal Que me regalaran aquí este edificio La verdad es que les es de agradecer Ahora podríamos entrar por detrás Si vendo esto El tema es que tienen que caer estas dos Tienen que caer esas dos Para que yo pueda enviar los aviones O los helicópteros A acabar con las otras torretas Y con todo lo que se mueva Tiene muchísima infantería Pero muchísimo Es exagerado Tú, ven para aquí Vamos a acabar con esa cosechadora Quiero saber cuántos recursos de verdad les quedan Y estos muros no los puedo vender Este no puede transportar tampoco Y al revés Que coja Aún tengo cosechadoras Es que hay que eliminar esto ya Estamos recolectando ahí Yo creo que con estas dos descargas Debería ser suficiente para el obelisco Y esta vez tiene que salir bien Vamos a ponerlo aquí atrás Mátale Ya voy Joder Para matar un granadero Hemos perdido un tanque sigiloso Que no puede ser No puede ser Preparing Ya está Entrega Ya tienes hueco de sobras Ahora deja de tocar los huevos Mierda Yo no tengo recursos Para reparar Ya se quedó sin ello Venga Revienta todo Esta por fin está descargando Llegas Llegas al vehículo El que se llama Lo reparas No lo repones Venga, que se mueran todos Por favor Y del otro lado tenemos que hacer lo mismo Y además que del otro lado es mucho más fácil Eso, cosechadora nueva, sí señor No te vale para una puta mierda, pero cosechadora nueva El ase se está poniendo en las botas, ¿cómo lo está disfrutando? No le llegarás al edificio, ¿no? ¡Qué putada que sí que le llega! ¡Cosecha por abajo, que tienen torretas! El reviental es un silo, solo por fuera Ahora el barraco Y yo preocupado, vamos Dos cosechadoras funcionando y las dos a punto de descargar A ver, reclutad ahora Sí señor Qué placer es ver cómo mueren Después de todo lo que nos han hecho Cosecha por aquí No va a venir bien Tenemos pasta para reparar Nos va a hacer falta Tú vas a descargar, sí No me jodas la que acabamos de montar ¿Quieres descargar de una puta vez? ¿Qué esperas? Aquí lo voy a poner el obelisco Tú, mátale Ya está, muerto Claro que encima pudieron recolectar del todo Metió una descarga completa Es para alucinar La cosechadora esta es para alucinar, la verdad La cosechadora esta es para alucinar, la verdad Que ya no sé qué hacer ¿Por qué es esta la que va a descargar? Venga, lo conseguimos Ahora revienta desde la cosechadora Vale, toma el porco Cambio de plano No me amare ese Bien Parece que la cosa marcha Vamos a vender esto por aquí Que haya hueco Pero por aquí vamos a proteger Eso, ¿qué está en cosechadoras? Me viene bien Por ahí no crucen ni dios Ahora vamos a poner... ¿Cuánto cuesta un barracón? Pues venga, un barracón Lo ponemos como principal Y vamos a capturar cosas En el partido B tienen torretas por el norte Vamos a capturar esto y a venderlo Los tres principales edificios que es el de vehículos, la de rafinería y el de construcción Va a ser capturar y vender A ver si mis cosechadoras están de quiero Recoge eso Ahora que lo pienso Necesito un cacharro de... Reparaciones Otra ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para no tener dinero me cago en la leche Que son 1400 por bicha Y como hemos dicho Vamos a poner el de reparaciones Que al final lo habíamos vendido Y ahora me interesa Tenerlo porque nos va a permitir vender vehículos Y todo esto lo vamos a vender El buggy, el tanque La cosechadora extra Tu descarga cabrona Es pasta que sacamos Y ahí abajo no nos vale para absolutamente nada ¡Otra cosechadora! Atrás Tenemos pasta Vamos a eliminar Vamos a poner esto Que quiero venderlo Bueno, repáralo primero A ver si solo se pueden vender cosas reparadas Ahí tiene que cargarse ese bicho Y yo necesito Necesito Pues hombre, mal no me venía El problema es esta Este es el problema A ver, pero me cago en la puta Que quiero venderte A ver, que está pasando aquí A ver, vamos a probar con otro ¿Por qué no me deja vender el tanque? Porque no me deja vender nada Lo que está más tocada Venga, para aquí Vamos a meter artillerías Vamos a meter un par de tanques ligeros Vale Hay que darle como más para abajo Ahí estamos Aquí no pintan nada Todos los vehículos No los puedo usar Bien Tenemos todo lo que he pedido reclutar Vosotros venid para aquí Ya se están atascando otra vez Ah, vale Los tanques en el norte Tenía sentido Las torretas me dan igual Salid por aquí a ver qué encontramos Sorpresa Y se emperró en salir abajo Llega a querer salir arriba Y no le vencemos Venga A por el vehículo ese Y vosotros dos A por el vehículo este Y tan pronto salga la bestia ¿Cuánto tarda en reclutarse esto? 51 segundos Va bien Eliminad esas chismas Ahí estamos Captura esto A por la torreta Al vuestro A por la torreta Hijo de puta Compatir Mira que son muchos Captura A por las torretas Vamos, 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 vamos Señores Despeguen 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 de inmediato Queda algo Encontradlo Encontradlo Venga Cuarto helipuerto Ahora sí Podríamos tener otros cuatro por abajo Les queda algo Pero el que Ajá Los hilos Sorpresa, sorpresa Al combate Vosotros dos A por este Vosotros dos A por este ¿Vosotros dos ¿Vosotros dos ¿Vosotros dos ¿Vosotros dos Victoria Una batalla costosa, muy costosa, sobre todo porque no sabía que las bases del norte y del sur estaban separadas y gastamos demasiado en la base del sur para prepararla y después también me fastidió mucho que la bomba nuclear solo se pudiera utilizar una vez. Vale que tiene un efecto super devastador pero cuando nos enfrentamos nosotros por ejemplo con el GDI a Nod nos la usaba cada X tiempo y nos destrozaba la base. Así sufrimos tanto en las campañas o en la campaña en las misiones finales con el GDI. Y miras como los netrunners danse a través de la web de la ciberspace. Once inside, el mundo está en mis manos. Begin. 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 empare. Begin. Plan. Aguente. Begin. Aguente. Tod. Progress. Pantan. Aguente. Aguente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!